Estoy con un amigo en su casa, estoy con una familia en la que tú confías, me están cuidando Tendremos toda la documentación necesaria para el viernes, si presentamos toda esa documentación el caso estará a nuestro favor Kemal obtendría la custodia y usted será libre Bueno, la verdad no puedo ¿Cómo que no puedes? No me presiones de esa forma, por favor Pero, ¿cómo supiste que estaba en este lugar? ¿Acaso me viniste a buscar con mi hermano? Mira, si estás aquí para llevarme, no malgastes tu tiempo, no voy a regresar, ya lo decidí Recuerda no decirle a nadie que estoy aquí, ¿lo prometes? Quédate tranquila, no lo haré Entramos en otro fin de semana festivo en la serie La Promesa En el nuevo episodio, la felicidad a corto plazo de Emir se verá interrumpida nuevamente Se sentirá triste porque no puede seguir el ritmo de todos como Hikmet y se preocupará por no poder cuidar de su familia Reyyan no dejará que su marido cargue con toda la carga, por lo que intentará averiguar dónde está Zuna Reyyan irá a la habitación de Zuna y revisará sus pertenencias una por una para encontrar una pista Buscará pistas sobre sus amigos y finalmente volverá a ver el vídeo que publicó en la cena de bodas Cuando Reyyan vea el vídeo, recordará la pintura detrás de Zuna Cuando recuerdes que ese cuadro pertenece a Kemal, un rayo caerá en tu cerebro Reyyan irá tras esto porque sabe que Kemal no ocultará a Zuna Reyyan le informará a Emir que pasará por Narin sin revelar nada Emir dejará ir a Reyyan solo porque tiene prisa en la empresa Narin empeorará cuando piense que su matrimonio terminará dentro de una semana No le gustará la idea de dejar a Kemal y se preguntará cuándo se encariñó tanto con él Mientras está inmerso en delicados recuerdos, de pronto se encontrará llorando Zuna tendrá dificultades para perdonar a su familia Tassi instará a Zuna a continuar con los ejercicios Pero Zuna no tendrá fuerzas para hacer nada, no podrá superar sus miedos Tan pronto como Reyyan llegue a Narin, le preguntará sobre la pintura que anteriormente estaba colgada en la pared Reyyan entenderá la verdad cuando Narin le diga que se lo dieron a Tassi como regalo Sin más demora, Reyyan le pedirá permiso a Narin diciendo que tiene trabajo que hacer en la mansión Reyyan irá inmediatamente a la casa de Tassi Aunque Tassi intenta no demostrar que Zuna está en casa, Reyyan entrará a la casa sin escucharlo Cuando Zuna vea a Reyyan frente a él, tendrá miedo porque fue atrapado y no querrá hablar Pero Reyyan dirá que su única preocupación es hablar y que no informa a nadie sobre su paradero Reyyan hablará sobre el dolor de Emir y dirá que se culpa por todo Zuna no quiere que sus hermanos se enfade y no acepta reunirse con Emir, aunque está un poco confusa Reyyan dirá que ve a Zuna como su hermana y enfatizará que son una gran familia y que están incompletos sin ella Zuna le pedirá tiempo a su tía para pensar en todo esto Reyyan actuará con comprensión y no le dirá a Zuna que se quedará con Tassi hasta que ella se lo pida Emir pensará en su hermano todo el día e incluso cuando regrese a la mansión, su rostro estará osco Como Reyyan sabe dónde está Zuna, actuará relajada y calmará a Emir Veamos en el próximo episodio si Zuna tomará la decisión correcta y regresará con su familia Hemos llegado al final de otro capítulo No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!